Arcanus, ¿estás seguro? ¡Cállate, Carlos! Yo sé lo que estoy haciendo. No he roto ningún huevo, así que debería poder cruzar este puente bien construido sin problemas. ¡No! ¡No! Pues sí, uno de los jefes en este juego es un montón de ratas y tengo que matar a su líder que tiene un peluquín. ¡Oh, miren, ahí está! Así me gusta, fuera de aquí, que tengo cosas más importantes que hacer. Quiero llegar a los DLCs. Esta es mi oportunidad. Voy a utilizar los cuchillos arrojadizos igual que Power Bazinga para matarlos de forma segura. ¡Oh, no! ¡No! ¡Me han intoxicado! ¡Espera! ¡Qué consejo de mierda! Lo voy a hacer a mi manera. ¿Ven? Mucho mejor. Supuestamente esto es una rata, pero no me jodan. Esto es un perro de la calle con muy mala hostia. La verdad, no sé dónde estoy, pero este lugar me recuerda a Ciudad Infestada. Y eso no me gusta. ¡Aaah! ¡Dejen de escupirme, putos asquerosos! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Espera! Recuerdo que este insecto te cura el veneno solo con estar cerca de él. Igual voy a matarlo por feo. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Es el recorrido infernal donde todos te escupen! Solo me queda una opción. ¡Corre! 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 ¡Que nadie puede detenerte! ¡Corre! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! ¡No! ¡Putas estatuas de mierda! ¡Uf! Ese estuvo cerca. Esto se ha vuelto un desmadre. ¡Y me gusta! Ok, muchachos. Acabemos con esto rápido que tengo que ir a almorzar. ¡Oh, vamos! ¡Qué forma tan pendeja de morir! Pero denme crédito, entré sin frascos. ¡Ahora sí! ¡Ya puedo continuar con la estúpida historia! Creo que ese último frasco que me tomé tenía demasiado estus. ¡Qué bien! ¡Otro DLC! Ah, no. Espera. Olvídenlo. Verdad que necesito la cochina llave. ¡Finalmente! Ya estoy en el castillo. Ahora entremos sin demora. Ok, ok. Tal vez me apresuré un poco. ¡Sí! Ya tengo una de las tres llaves. Solo faltan dos. ¡Carajo! Me quité todo, pero se me olvidó quitarme los anillos. Miren, muchachos. ¡Miren! Esa es la desgraciada que engañó a Vendrick y jodió el reino. Aprendan, chicos y chicas. Cuando tu pareja es una manipuladora de mierda, solo pasan cosas malas. Oh, miren. Dos jinetes de dragón. Como si ya no fuera bastante triste el primero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren cómo le baja esa vida! Adoro el trabajo en equipo. Yo invito a las chimichangas hoy, muchachos. Este castillo tiene un diseño de mierda. Es que me imagino lo mal que lo pasaron los sirvientes y soldados trabajando en esta vaina. ¡Muérase! Que usted ya lo he matado. A mí me encanta el diseño de este jefe. Lástima que sea un pendejo. Pues listo. Fácil vino y fácil se fue. No he ido a los DLCs todavía porque soy un maniático y no quiero dejar cabos sueltos. Solo quiero que quede el combate final pendiente. Ya tengo la segunda llave. Ahora solo tengo que salir vivo de aquí. ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Falta poco! Esto va a demorar, muchachos. Dos mil años más tarde. ¡Falta poco! ¡Al fin! Easy peasy. Y este lugar se supone que está debajo del castillo de Bendy. Es que en serio no... No sé quién fue el idiota que diseñó esto. Estas pinches brujas son una pesadilla. Menos mal no aguantan nada. Pero entra a la casa si te atreves. ¡Ven! Tú crees que te tengo miedo. Pero entra, Vale. No seas cobarde. Eso fue fácil. He estado con muchos NPCs. Pero es que tú de verdad eres una inútil, Felicia. Solo acepto esta muerte porque tenía tiempo sin morirme de una forma estúpida. ¡Coño, Felicia! Es que el hecho de morir con este jefe de verdad es lamentable. No, vieja. No... No quiero abrazos. Gracias. ¡Bye, bye! Y esta cripta se supone que está debajo de la cueva de agua con brillitos. Es que ni siquiera voy a decir qué es lo que está mal aquí. Falta poco. Falta poco. Falta poco. Falta poco. Esto va a demorar un rato, muchachos. ¡Ayúdame, Harry! Que se han metido los dementores a la casa. ¡Piu! Ya tocaba, jefe. Belstat. Vamos a ver qué tienes. Bueno, mi compañero no duró mucho. Así que el hombre al menos... Pega duro. Mira. Te felicito por intentarlo. Eso es lo que queda de Vendrick, chicos. Chicos y chicas. No me presta atención y ya nada le importa. Ya saben. No dejen que nadie les chupe el alma. ¿Cuánto falta para que termine esta pesadilla? Ya tengo las tres putas llaves. Pero no quiero dejar cabos sueltos. Esto se está descontrolando un poco de más. Pero menos mal tengo a mi compañero que recibe golpes por mí. Me encanta el trabajo en equipo. Para ahorrar tiempo, voy a hacer un resumen. Salí del laboratorio. Maté a un jefe que no vale la pena mencionar. Llegué a un castillo con guardias pendejos. Y el único dragón vivo en este universo. El cual voy a matar después. Y ahora tengo poderes mágicos para entrar a recuerdos. Creo que eso es todo lo importante. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cómete la bola de fuego! Eso es un script. Seguro se detiene en el último segundo y paso sin problemas. Pues, pues, pues no sé. ¡Tubo! ¡Contemplen, muchachos! Estoy teniendo una pelea súper épica contra unos pies. Me gustaría ver algo más, pero la cámara no ayuda. Ya tengo casi todas las almas de gigante para pelear contra Vendrick. Solo me falta la que tiene el dragón. ¡Vamos a pelear! ¡Que tengo cuentas pendientes contigo! ¡Préstame atención! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Le aguanto bastante bien. Eso es importante. Solo tengo que ser más rápido. ¡Pau! Ahora, a correr. Aquí vamos otra vez. Esto va a tomar tiempo. ¡Oh, no! Se me cavaron los frascos y no me da tiempo de esquivar esta. Ya vale y verga, muchachos. ¡Vamos! ¡Lanza tu llamarada! ¡Que ya te tengo el truco pillado! ¡Es que soy la polla con cebolla, tío! Ya el dragón antiguo está muerto. Y ahora solo queda un último cabo suelto. ¡Ven, Vendrick! ¡Vamos a ver de qué estás hecho! ¡Eso estuvo muy bien! Pero necesitarás más que eso para matarme. ¡What! ¡Está decidido! ¡Nos vamos a los DLCs! ¡Vamos! Gracias por ver el video.